Che, ¿te seguís viendo con los chicos? No, la verdad es que no quedé muy... ...enganchado al grupo. Lo que más me preocupa... ...es que también me pasa con otros amigos. No sé, a veces tengo la impresión... ...la sensación de que no les caigo del todo bien. No voy a ser muy copado. No sé. ¿Sabés qué pasa? Son muy comillero. Dame las comillas. Dale. Dame las comillas. ¿Y? Sí, me siento mejor. Como más abierto. Gracias.